Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000 Música Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000 Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000 Música 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 Música